El presidente del Gobierno en Funciones, el socialista Pedro Sánchez, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, han firmado este martes en el Congreso el principio de acuerdo para compartir un gobierno de coalición. El líder de Podemos ha explicado que tras los resultados electorales, este gobierno pasaba a ser una necesidad histórica. Como dije en la noche electoral, tras conocer los resultados de las elecciones, lo que en abril era una oportunidad histórica, se había convertido en una necesidad histórica. El principio de acuerdo se ha alcanzado en menos de 48 horas desde las elecciones generales del pasado domingo. Según ha detallado el presidente del Gobierno en Funciones, Pedro Sánchez, abrirán una ronda para negociar con otras fuerzas para llegar a la mayoría necesaria para gobernar. El Partido Socialista, lógicamente, abrirá una ronda con el resto de grupos parlamentarios para propiciar y construir esa mayoría parlamentaria. Nuestra voluntad es lograr ese respaldo mayoritario en la Cámara. No ha habido preguntas ni respuestas, solo una declaración institucional de los líderes del PSOE y de Unidas Podemos.